Bondita decide enfrentarse a Saud Amini. Cuando él llega a casa, ella lo espera para confrontarlo. Bondita experimenta un momento de orgullo cuando Trilo Chan la bendice. La voz de Bondita conmueve el corazón de Trilan y lo obliga a reaccionar. Todos están contentos, y Aniru asume la tarea de ayudar a Trilan a recuperarse. Dicen que celebrarán Diwali solo con Trilan. Bondita expresa su deseo de que Trilan se recupere y Aniru y Bondita están emocionados y lloran por Trilan. Intentan comunicarse con Trilan, y Bondita reza muchas oraciones por él, mostrándose decidida a curarlo. Vino y espía a Aniru para asegurarse de que Trilan esté bien y también quiere que su hermano se recupere. Aniru le cuenta a Bondita que no sintió ninguna amenaza en ir a Mandilla y que conocía a los enemigos. Está feliz de que Aniru esté vivo y a salvo, y abraza a Aniru. Resulta que Aniru está herido debido a Sani, y Aniru piensa que personas como Sam son una gran amenaza para la familia. Aniru quiere que la fe de su familia no se rompa ante Sam. Saudamini quiere saber si Trilan habló con Aniru, y Bondita miente al decir que no. Saudamini acepta sus planes y decide encontrarse con Bondita para engañarla. Él actúa a ciegas y finge un habla suave, expresando cuanto la extrañaba y lloró por su regreso. Bondita le cuestiona a Saudamini y duda de sus intenciones. Saudamini intenta convencerla de que realmente quería volver y trata de engañarla. Bondita le pregunta por qué no la ayudó en ir a Mandilla, y Saudamini intenta explicarse. Bondita le pregunta si cree que le está mintiendo, y Saudamini sigue mintiendo. Saudamini intenta ganarse la simpatía de Aniru y Bondita actuando impotente. Bondita no se deja engañar y le pide que se vaya. Saudamini actúa desesperado y finge caerse frente a ellos, pero sus intentos de drama no funcionan a su favor. Aniru cree que Saudamini está actuando impotente sólo para ganarse su simpatía. Aniru le pide a Saudamini que le jure y le diga la verdad sobre si no lastimó a Bondita en ir a Mandilla. Saudamini se mete en problemas al jurar falsamente y le miente a Bondita. Bondita cuestiona a Saudamini para asegurarse de que es el mismo que solía cuidar de ella. Bondita le pide a Saudamini que se vaya, ya que no quiere hablar con él. Saudamini quiere convencer a Bondita de alguna manera y actúa a ciegas y finge un habla suave. Le dice a Bondita que la extrañaba mucho y lloró por su regreso. Bondita le pregunta si realmente lo quería de vuelta, y Saudamini le pide que confíe en su ceguera e impotencia. Bondita le dice que nunca se conocieron en ir a Mandilla y miente para cuestionar a Saudamini. Bondita le pide a Saudamini que se vaya, ya que no quiere hablar con él. Saudamini quiere convencer a Bondita de alguna manera, pero ella no se deja engañar. Aniru y Bondita lamentan el estado de Trilan y tratan de comunicarse con él. Vino también está preocupado por Trilan, pero no sabe la verdad de que Saudamini empujó a Trilan, provocando su mala condición. Vino cree que Trilan resbaló por error y se lastimó. Saudamini se preocupa al ver que Aniru duda de él y quiere eliminar las dudas de Aniru. Aniru tiene sus propios métodos para comprobar si Saudamini es ciego o no y pone a prueba su ceguera. Saudamini intenta mentirle, pero Aniru lo descubre y lo confronta. Bondita descubre que Saudamini finge su ceguera y Aniru muestra su enojo hacia él. Saudamini, desesperado por recuperar la confianza de Aniru, enfrenta las consecuencias de sus mentiras.